Jesús es Señor. Os saludo en el nombre de Jesús. Os deseo la paz y la alegría que nos viene de Jesús, nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Libranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Comerán en el principio, ahora y siempre, por los siglos y los siglos. Amén. Que la luz de Jesús venza y convenza al mundo entero. Que la luz de Jesús eche las tinieblas de nuestros corazones. Que su Espíritu Santo invada en nuestra vida y la convierta. Que el Espíritu Santo se dename sobre nosotros, para ser de nosotros verdaderos, carismáticos. Que el Espíritu Santo se dename sobre nosotros, para ser de nosotros verdaderos. Que el Espíritu Santo se dename sobre nosotros, para ser de nosotros verdaderos, carismáticos, 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 carismáticos. Que el Espíritu Santo se dename sobre nosotros, para ser de nosotros verdaderos, carismáticos, 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 O nos va transformando, o nos engendra, y esa vida nueva va creciendo. La obra del Espíritu Santo se ha manifestado en nuestra iglesia católica de manera especial, no solo en la renovación carismática, pero el enemigo, Satanás, muy envidioso, se infiltró en esa misma renovación carismática para destruirla. Toda persona que conoce la renovación carismática y entró, y no pudo llevar fruto, es una cizaña en la renovación carismática. Esa es la verdad, que hay que reconocer y aceptar. Desde que yo conocí la renovación carismática, ¿qué fruto tengo? Y como yo lo he oído siempre diciendo, el fruto no es las sobras, ahora alabo, arzo las manos, antes no lo hacía, está bien. Que pueda manifestar la alegría a tu papi eterno. Es una pena tener un hijo que nunca se alegra en tu presencia. ¿Qué dirías, querida madre, querida padre, querido padre, si realmente siempre tu hijo está siempre enfadado contigo? O nunca sonríe, nunca se alegra en tu presencia. Es una señal que hay un problema. Por eso la alegría es uno de los frutos del Espíritu Santo. Pero esa alegría debe permanecer. Tú estás alegre, estando en un grupo de alabanza, estás alzando las manos, todo va bien. Una vez salí, al salir, llegando a casa, eres como una fiera. Eres una cizaña. Hay que reconocerlo. Porque si no lo reconoces, nunca te convertirás. El demonio te irá siempre engañando. Que todo va bien, que no hay problema. Hay que reconocer hoy en el día, en la renovación carismática, no solo en España, sino en todos los países, que hay cizaña. Y esa cizaña no es solo algunas personas como individuos. Hay también grupos que son cizaña. Esos grupos que no sirven para nada. En que nadie se santifica en esos grupos. Hay grupos que son también cizaña. Ese grupo nació, pero no hay nada. No hay nada. No es la obra del Espíritu Santo. Es el demonio que está engañando a todos dentro. Porque no hay verdadera conversión. Y uno de los dones muy importantes para cada grupo es el don de enseñanza. Que hay realmente predicadores. Si no hay personas que denuncian a Satanás y que anuncian a Jesús, ese grupo no existe. Yo lo que sé acerca de la renovación carismática es que la gente que está dentro dice la verdad. Cuando hay que denunciar el mal y cuando se trata de anunciar el bien. Ese bien es Jesús. El Señorío de Jesús. Hemos ido confundiendo grupos de oración carismática con un concierto. La gente se reúne, alzar las manos. Pero eso no se trata de una discoteca. Es un encuentro con Jesús mismo que nos convierte, que nos va llenando del Espíritu Santo. Ha llegado el tiempo en el que realmente todos los grupos, no solo individuos, ese grupo, ¿a qué sirve? Desde que fue, sí, vamos, alabamos, pero ¿a qué sirve eso? ¿A qué sirve? ¿A qué sirve para la iglesia? Para las almas, la salvación de las almas. ¿Cuánta gente realmente se salvó porque ese grupo existe? Hay una persona, por lo menos una, desde que ese grupo fue fundado, es que me convertí a Jesús, conocí a Jesús por medio de ese grupo o de este. Si no hay ningún testimonio que realmente se los sella, es que ese grupo es una cizaña. Si no hay frutas, es cizaña. Se puede también examinar la vida de cada cual. Por eso, queridos hermanos, a través de de lo que está pasando en el día, porque muchos grupos ya no se reúnen, desde marzo de 2020 o un poco antes o un poco después, y hay los que han empezado a reunirse poco a poco, pero tenemos que realmente pedir al Espíritu Santo nuestra conversión verdadera. Una persona carismática no es solo para lezar las manos, para tocar, para cantar, es un fuego, es un fuego del Espíritu Santo, encendido por el Espíritu Santo, para anunciar a Jesús, para denunciar el pecado, para alumbrar el mundo, es la sal de la tierra. Si no es así, ese grupo no tendría que existir, no hace falta que tengáis que pedir al párroco, es que queremos reunirnos, ¿para qué? ¿Queréis reunirnos para qué? ¿Para hacer qué? Sois una cizaña y no es, no, no, que no es, que sirve, no, 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 no diríamos que no sirve para nada, no, sirve para algo, y si algo es algo, es un daño. Lo que es un problema, ser carismático, según una obra, ser obra misma del Espíritu Santo, en medio de su pueblo, para que alguien que te ve, vea a Jesús, Jesús el Señor, que por oración de la Santísima Virgen María de San José de los Santos, el Espíritu Santo se derrame en todas las personas que se declaran carismáticas, para que se renueven de verdad, reciban ese fuego que llena sus corazones para proclamar a Jesús, Jesús el Señor, el Señor Jesús, nuestro amor, el Señor Jesús, Jesús es el Señor, Jesús es el Señor, Jesús es Señor Jesús es Señor Jesús es Señor Jesús es Señor gracias Señor Jesús por tu señorío, por tu amor sin ti no podemos nada pero contigo podemos todo y otra cosa del Espíritu Santo es un fuego que destruye las obras de Satanás uno carismático que tiene miedo de los demonios, de Satanás pero tú sabes quién está en ti el poder del Espíritu Santo que el Espíritu Santo se derrame nuestros corazones y nos transforme en testigos verdaderos que el Espíritu Santo renueve cada persona carismática como realmente como individuo para que se transforme en esta llama llama fuego del Espíritu Santo para proclamar a Jesús que renueve todos los grupos para que tengan vida y hagan vivir a los demás en el nombre de Jesús ven el Espíritu Santo el Señor Jesús esté con vosotros la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros ven el Espíritu Santo ven el Espíritu Santo ven el Espíritu Santo en el nombre de Jesús ven el Espíritu Santo ven el Espíritu Santo amén 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 Y se fijó en ti por tu vida, Virgen María. En la vida del Señor, siempre lo fijas, amor, en el amor. Amén. Amén.